Bueno, pues hoy me he puesto mi camiseta de Jules Siguim de François Truffaut porque no voy a hablar de Jules Siguim, pero voy a hablar de François Truffaut y voy a hablar de La Noche Americana, que la vi el otro día y bueno, es como la mejor película sobre el arte de hacer películas es maravillosa, es un juego metacinematográfico en el que el propio Truffaut interpreta a un director de cine que está rodando una película con sus actores una película que tiene que traer una serie americana, que revoluciona el plató todos los líos durante el rodaje, todos confinados en un hotel es una peli muy irónica, con muchos guiños al cine todos los tejemanejes que hay, el regidor, las escenas de acción todo con un estilo, con un ritmo, con un humor y con muchos toques de la Nouvelle Vague con muchos truquitos, con muchos trucajes, con muchas cosas visuales muy chulas es una peli divertidísima, que te ríes, que te emocionas tiene un flashback en blanco y negro sobre cómo él se vuelve inenamorado al cine robando fotos de Zedano Kane, preciosa y entonces yo creo que para todos los amantes del cine pues es una recomendación maravillosa, la tenéis en Filmin, así que no os la perdáis y entonces yo creo que para todos los amantes del cine y entonces yo creo que para todos los amantes del cine y entonces yo creo que para todos los amantes del cine